Conversando con dos ángeles que del cielo descendieron Con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban Me respondieron casi siempre sí, solo un momento te dejamos Y preocupado yo pensaba así, es cuando entra el pecado en mí Los dos me vieron a dos ojos, me respondieron diciendo que no Y dibujando una sonrisa, te revelaron a mi corazón Al recibir a Cristo Eucaristía, quedase envuelto en una luz divina Y alrededor de ustedes nos quedamos, todos los ángeles cantando ¿Se acuerdan? Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria ¡Fuerte Iberoamérica! ¡Fuerte mundo! Gloria, gloria, gloria ¡Fuerte Iberoamérica! Gloria, gloria, gloria ¡Fuerte Iberoamérica! Gloria, gloria, gloria ¡Fuerte Iberoamérica! Gloria, gloria Gloria, gloria Conversando con dos ángeles que del cielo descendieron Con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban Me respondieron casi siempre si, solo un momento te dejamos Y preocupado yo pensaba si, es cuando entra el pecado en mi Los dos me vieron a los ojos, me respondieron diciendo que no Y dibujando una sonrisa, te revelaron a mi corazón Al recibir a Cristo Eucaristía quedas envuelto en una luz divina Y alrededor de ustedes nos quedamos todos los ángeles cantando Gloria, Gloria, Gloria Gloria, Gloria, Gloria ¡Fuerte Iberoamérica! ¡Fuerte mundo! Gloria, Gloria, Gloria Gloria, 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 Gloria ¡Fuerte mundo! ¡Venga! Gloria, 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 Gloria Gracias, 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 gracias Gloria, Gloria, Gloria ¡Fuerte mundo! Gracias. 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 ¡Fuerte Iberoamérica! ¡Fuerte mundo! ¡Gloria! 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 ¡Fuerte Iberoamérica! ¡Gloria, gloria, gloria! Amén. Conversando con dos ángeles que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban. Me respondieron casi siempre sí, solo un momento te dejamos, preocupado yo pensaba así. Y es cuando entra el pecado en mí, los dos me vieron a los ojos. Me respondieron diciendo que no, y dibujando una sonrisa, le revelaron a mi corazón. Al recibir a Cristo Eucaristía, quedaste envuelto en una luz divina. Y alrededor de ustedes nos quedamos, todos los ángeles cantando. ¿Se acuerdan? ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Fuerte Iberoamérica! ¡Fuerte mundo! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, 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 gloria! Gracias. Gracias. Me respondieron diciendo que no, y dibujando una sonrisa, le revelaron a mi corazón. Al recibir a Cristo Eucaristía, quedase envuelto en una luz divina. Y alrededor de ustedes, nos quedamos, todos los ángeles cantando. ¿Se acuerdan? Gloria, 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 gloria. ¡Fuerte Iberoamérica! ¡Fuerte mundo! Gloria, 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 gloria. ¡Fuerte Iberoamérica! Gloria, gloria, gloria. ¡Fuerte Iberoamérica! Gloria, gloria, gloria. ¡Fuerte Iberoamérica! 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 de Eucaristía, quedas envuelto en una luz divina, y alrededor de ustedes nos quedamos todos los ángeles cantando, ¿se acuerdan? ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Fuerte Iberoamerica! ¡Fuerte mundo! ¡Gloria! 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 ¡Más fuerte, a vos, venga! ¡Gloria! 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 Gracias por ver el video. Que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban. Me respondieron que así siempre sí, solo un momento te dejamos. Y preocupado yo pensaba así, es cuando entra el pecado en mí. Los dos me vieron a los ojos, me respondieron diciendo que no, y dibujando una sonrisa.